La Policía de Nicaragua ha incautado 14.5 millones de dólares en presuntos golpes al crimen organizado y el narcotráfico transnacional, entre el 25 de enero y el 28 de agosto de 2020. En operativos donde nunca hay enfrentamientos, casi nunca hay droga y regularmente afirman que encuentran dinero abandonado, confirmó un análisis de datos del medio digital nicaragüense chequearlo. El análisis confirma que el acumulado de 14.5 millones de dólares en apenas ocho meses supera cualquiera de los totales anuales verificados de los años anteriores desde 2007. Además, las incautaciones millonarias han incrementado a raíz de las sanciones de Estados Unidos contra la institución policial en marzo pasado. El aumento de incautaciones de millones de dólares en efectivo llama la atención de expertos nacionales e internacionales en temas de seguridad que hacen notar cómo aumenta la cantidad de dinero mientras caen las incautaciones de droga. Además, no hay información pública sobre el destino y uso de estos millones de dólares que el gobierno atribuye a los resultados de una cuestionada estrategia del muro de contención que los analistas califican como fallida. Lea la investigación de Chequialo en confidencial.com.ni. El gobierno de Daniel Ortega oficializó este martes en el diario La Gaceta el nombramiento del comisionado general en retiro Francisco Bautista Lara como nuevo embajador de Nicaragua ante la Santa Sede y destituyó a Karol Sugien Paguaga, quien permaneció en el cargo durante 46 días. Bautista Lara es fundador de la Policía Nacional y fungió como subdirector general de la institución hasta abril del 2005, cuando pasó a retiro por órdenes del expresidente Enrique Bolaños. Tras su retiro, Bautista Lara se dedicó a escribir sobre literatura y seguridad ciudadana y cerró filas en defensa del régimen de Daniel Ortega a raíz de la crisis sociopolítica de abril de 2018. Por segunda semana consecutiva, el Ministerio de Salud estancó a cuatro las muertes semanales por COVID-19 en Nicaragua, totalizando 141 fallecidos y 4.668 casos positivos de coronavirus desde el inicio de la pandemia en el país. Sin embargo, la propia base de datos del MinSA que fue filtrada por el grupo Anonymous revela que hasta el 24 de julio el gobierno había ocultado 6.243 casos positivos de COVID-19, al margen de los datos públicos, mientras que el gobierno y las autoridades sanitarias caigan sobre el destape de la información oficial. Por su parte, el Independiente Observatorio Ciudadano reporta hasta el pasado 26 de agosto 9.998 casos sospechosos de COVID-19 y 2.680 muertes asociadas al nuevo coronavirus. Las aerolíneas comerciales United Airlines y Spirit volvieron a postergar el retorno de sus operaciones a Nicaragua tras cancelar sus vuelos previstos a iniciar este 2 de septiembre, mientras que Avianca tenía previsto un vuelo para el próximo 20 de septiembre, pero fue cancelado. Así lo confirmó la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, Lucy Valenti, al diario La Prensa. La semana pasada, las aerolíneas Copa Airlines, Aeroméxico y American Airlines notificaron a sus clientes que no retornarán a Nicaragua durante el mes de septiembre. Según la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, los requisitos impuestos por el gobierno de Nicaragua para las aerolíneas ha dificultado que ambas partes lleguen a un acuerdo para el regreso de sus operaciones, mientras que la Cámara Americana de Comercio, Amcham, solicitó una solución inmediata que permita el reinicio seguro de los vuelos comerciales. En nuestro canal de YouTube te recomendamos el video El Escudo Psicodélico, Las Elecciones del COSEP y El Embajador Vanguardia, y en la Sátira de las Noticias, en la Última Mirada News. Te mostramos los consejos financieros en tiempos de COVID-19 por la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas, ASOMIF. El COVID-19 ha sido declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, su afectación es global y está teniendo efectos devastadores en la economía en todo el mundo. Es importante entender que vamos a estar viviendo una situación que se nos escapa de las manos. Es aquí en donde la educación financiera juega un papel importante. Prepare un presupuesto de emergencia contemplando reducción de ingresos, pero a la vez de gastos, teniendo en cuenta un periodo regular de ingresos de dos a tres meses por el COVID-19. Recuerde que cada hogar y negocio es diferente. Cada uno tiene necesidades diferentes. Este es un mensaje de la Cámara de Microfinanzas, ASOMIF, que le brinda estas recomendaciones para afrontar esta situación de la mejor manera.